Salma Hayek conmueve con gestos de amor afán delante del concierto de Madonna La última invitada dobló al concierto de Madonna en la Ciudad de México Como parte del cerebro y culturo fue la reconocida de Salma Hayek Que un protagonizó un emotivo momento en que lograba a donantes de las dos asistentes Hayek se caracterizó como pedacar y subió al escenario para cerrar con broche de adoro El último concierto de Madonna en el Palacio de los Deportes La ciudad mexicana trae un papel de la única victoria en la película fría En el 2002 viajó a Puerto Rico y a Taylor Durante su participación en el show y en un vídeo Con parte de otros no salen de las sociales Observar como salen, escuchar y gritar, derramar, o gritar, resumir En el sitio de gritar, amor, 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 corazón, razonas Gracias por ver el video